Este es el estadio Eugenio Alviso Porras, casa de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que recibió a Gavilanes FC Matamoros en lo que podríamos decir, es un derbi, es un derbi del estado y sería el equipo de Gavilanes el que pegaría primero por conducto de Andrés Felipe Suárez y al minuto 10 ya lo estaba ganando 1 por 0 sin embargo al 46 otra vez la escuadra de Matamoros estaría marcando por conducto de Diego Israel Pillado con lo que se ponían 2 por 0 al frente en el marcador sin embargo al 59 reaccionaría la escuadra del corre en este penalti bien ejecutado por Miguel Ángel Zapata pese a esto ya no tendría para más el partido y la victoria importante victoria para Gavilanes FC Matamoros de visita se estaba dando con el 2 por 1 Estadio Mundialista Estadio 3 de Marzo La casa de los Tecos ¡Ay nanita! quienes estaban recibiendo a Chihuahua Fútbol Club al líder general al líder del grupo 1 que por supuesto tenía muchos argumentos futbolísticos para hacerles pasar una mala tarde a los Tecolotes porque al 33 vino este disparo que en el rebote le queda por supuesto a Manuel Quesada para el 1 por 0 así lo estaba ganando Chihuahua Fútbol Club con mucha fortuna después de una gran atajada por supuesto del arquero pero ahí, ahí le queda el esférico a Quesada que simplemente la pone al fondo de las redes esto es el segundo tiempo contraataque mortal de Chihuahua al 70 Kevin Fernando Sandoval sentenciando el partido 2 por 0 que contragolpe de Chihuahua mortal totalmente buen control del esférico de Sandoval y mejor por supuesto la definición el líder general sigue ganando partidos no se cansa de sumar Chihuahua Fútbol Club se llevó el punto extra desde el 3 de marzo 2 por 0 le pegó al Tecolote bien dicen que en el fútbol todo se vale y hay que implorarle hasta a los dioses del estadio para que lleguen los buenos resultados Tritones Vallata frente a Coras FC en esta jornada 19 dos equipos totalmente necesitados de buenos resultados partido muy ríspido que arrancó con aproximaciones en ambas porterías pero solo suspiros ninguno de los dos equipos ofendió de más a la ofensiva al final después de tanto correr de tanto pelear Tritones y Coras se tuvieron que conformar con el empate sin goles y buen juego el que se hizo en el estadio casa del conjunto de Alcones de Zapopan en el municipal Miguel Hidalgo Alcones recibiendo al Sporting Canami un buen duelo que lo iba ganando el equipo local 2 por 0 pero vendría la reacción del escuadra Morelense que ya sabemos le gusta jugar bien al fútbol a este equipo dirigido por Francisco Tena y que pese a tener un hombre menos se llevaría se llevaría el empate Luis Miguel Ligareda al 37 y a penalti estaba marcando el primer gol para los Alcones de Zapopan que así lo estaban festejando y parecía tener todo controlado en casa frente a la escuadra del Sporting Canami aquí una vez más vemos en la repetición como el árbitro Edson Castañón estaba dando la indicación de que se cobrara el penalti e Higareda no lo estaba fallando al 49 ya en la parte complementaria Alejandro Frausto se escapaba por la zona de la izquierda aguantaba la salida del arquero aguantaba el esfuerzo de los centrales para poner el 2 por 0 para la escuadra local sin embargo en cuestión de un par de minutos lo estaría empatando Sporting Canami primero con este gol de Dairo de Jesús Berrio al 54 con este servicio buen cabezazo ahí el arquero tocaba el balón pero ya no podía evitar la caída de su marco luego al 56 David Josué Pérez estaría poniendo del 2 por 2 en este partido con esta muy buena media vuelta ya en la cuestión de los penaltis para llevarse el punto extra se lo llevaría el conjunto del Sporting Canami con un marcador de 3 por 0 los famosos caimanes recibiendo al club de fútbol orgullo de Reynosa ahí en el estadio de Colima con la necesidad de sumar los primeros puntos de este 2024 y del otro lado por supuesto también el conjunto de Reynosa obligadísimo a buscar el resultado de visitante y así lo hicieron por esta jugada banda de la derecha viene el centro preciso para la llegada de José Alberto Adame para el 1 por 0 hasta el minuto 66 66 minutos aguantó la defensa de Colima hasta que se derrumbó con este centro extraordinario al corazón del área y que por supuesto no dejaría de pasar no dejaría de aprovechar José Alberto Adame para el 1 por 0 con eso club de fútbol orgullo de Reynosa regresó a casa con una sonrisa y 3 puntos más en la bolsa estas son las acciones en el estadio Carlos Vega Villalba casa de la Universidad Autónoma de Zacatecas que recibió a los alacranes de Durango un choque con dos equipos que están buscando por supuesto levantar el camino rumbo a la fase final de esta temporada 2023-2024 y sería el conjunto de alacranes sería el conjunto visitante el que estaría pegando primero en este partido luego de que al minuto 33 llegara de esta manera por la zona de la izquierda Marco Antonio Montelongo para poner el 1 por 0 así descargaban sobre la llegada de Montelongo que le metía toda la pierna izquierda para poner el 1 por 0 en el marcador sin embargo al 87 prácticamente en los últimos minutos aparecería Jason Fabio Pérez resolviendo de esta manera vean nada más a la salida del arquero pumale por arriba 1 por 1 quedaba este partido y así lo festejaba la gente de los tusos del aguas bienvenidos a la unidad deportiva minera de Fresnillo ahí donde los metales preciosos prevalecen mineros de Fresnillo un equipo formativo pero con mucho ímpetu recibiendo a Club Calor que intenta mejorar sus números en esta segunda vuelta de la temporada sin embargo corría el minuto 9 cuando llegó este tiro de esquina y por supuesto el remate de Diego Marmolejo para poner el 1 por 0 los mineros le estaban pegando a Club Calor con este tiro de esquina y un remate seco sólido al fondo de las redes el calor intentó reaccionar sin embargo no se lo permitió mineros de Fresnillo y al minuto 16 vino esta jugada y la anotación de Jair Martínez ya la escuadra del mineral lo estaba ganando 2 por 0 con un clima importante y agradable allá en tierras zacatecanas el calor insistió el calor no quería bajar los brazos Jefferson Palacios al 27 estaba haciendo el tel descuento 2 por 1 Club Calor se animaba todavía había mucho tiempo en el partido para hacer algo diferente hacer algo importante que le permitiera regresar a casa con una sonrisa sin embargo todo cambió en el segundo tiempo al minuto 60 ataque de Fresnillo Arturo García al 60 hizo el 3 por 1 definitivo 3 por 1 para afianzar una gran victoria para los dirigidos por Isaac Martínez un cuadro que insistimos formativo pero también sumamente competitivo y con esta anotación sellaron una victoria más en esta segunda vuelta de la campaña jornada 19 en su serie A y todavía como líder de esta serie B el Racing FC Puerto Palmeiras visitó el Víctor Manuel Reina para enfrentarse a los cafetaleros de Chiapas que necesitan levantar el vuelo que necesitan levantar el camino si es que quieren meterse a la fiesta grande y en este partido era una oportunidad muy importante ante su gente para demostrar que pueden hacer mejores cosas sin embargo el conjunto de Racing FC estaba manifestando su calidad y el goleador Francisco Quiñones al minuto 20 estaba ya poniendo el 1 por 0 después de una muy buena jugada individual por el centro un par de recortes y el disparo con la pierna izquierda para vencer al portero Alexis Andrade y poner el 1 por 0 Clintman Calderón quien había fallado un pénalty tendría su remancha en este mismo partido y al 37 el colombiano estaba marcando el 1 por 1 se le había escapado la oportunidad de marcar antes sin embargo tendría esta chance y no la desaprovecharía de nueva cuenta frente al arquero Williams Bravo para poner el 1 por 1 definitivo entre Cafetaleros de Chiapas y el conjunto de Racing FC Porto Palmeiras esto es el césped precioso del estadio Miguel Alemán Valdés si la casa de lobos ULMX que tuvo el honor de recibir a los freseros de Irapuato en un partido que pintaba de alto voltaje y por supuesto con la unión que demuestran los dos clubes con esta con esta gran imagen porque la rivalidad solamente es en el terreno de juego fuera de la cancha la amistad siempre tiene que prevalecer en el fútbol y las acciones arrancaron como se esperaban con dos equipos midiendo fuerza en el área con este disparo que detiene perfectamente el arquero de los freseros también Irapuato tuvo su respuesta con algunos disparos de media distancia que se iban por un lado al final después de tanta fricción el empate sin goles prevaleció en el estadio Miguel Alemán Valdés punto dividido para Lobos ULMX y los freseros de Club Deportivo Irapuato en las acciones en el estadio Juan N. López reboceros de la piedad recibiendo a los pioneros de Cancún en este partido por el grupo dos unos pioneros que habían igualado en su primer juego de este 2024 y que ahora iban a una visita complicada pero que estaban resolviendo desde los primeros instantes pese a este tipo de llegadas por parte de pioneros ya lo ganaba uno por cero el conjunto de pioneros luego de que al minuto cuatro Leonardo Sánchez había marcado el uno por cero al cuarenta y uno antes de irnos al descanso vendría la reacción del conjunto local por parte de Jesús Alfredo Torres quien sería el encargado de marcar el uno por uno con este golazo ahí venciendo al arquero Luciel Gómez vea nada más el derechazo a segundo poste que estaba haciendo Torres para el uno por uno sin embargo al ochenta y dos los dirigidos por Enrique Velas escaparían de esta manera y Joel Sebastián Alemán estaría marcando el dos por uno definitivo gran victoria para los de Cancún que se acercan a los puestos de clasificación vámonos a las acciones en el coloso que une a dos municipios una sola pasión por el color celeste Club Deportivo y Social Tampico Madero frente a los petroleros de Salamanca en esta jornada diecinueve un partido de mucha de mucha garra de mucho voltaje Club Deportivo y Social atacando los primeros instantes del partido y vean esta gran jugada de Alan Francisco Ramos que fogonazo al 29 lo estaba ganando el cuadro celeste con este golazo de Ramos y señores así cayó el gol 100 en esta nueva historia por supuesto de la jaiva brava con este gran disparo de Ramos el goleador del equipo uno de los indiscutibles en el esquema de Gastón Obledo sin embargo al 65 los petroleros reaccionaron José Andrés Garza con mucho pulmón metió el esférico para poner esto uno por uno mala salida por supuesto del arquero pero vean como pelea Garza para quedarse con el esférico y meterla al fondo de las redes ya en la recta final en los ya en la recta final últimos instantes al 88 vino esta jugada y el autogol de Carlos Alberto Vázquez totalmente lamentable después de todo lo que trabajó los petroleros para aguantar para aguantar allá atrás en defensiva y se equivoca el jugador Vázquez y con este autogol la jaiba brava vuelve a sonreír y lo hace ante su gente en el estadio Tamaulipas lo ganó 2 por 1 sobre petroleros de Salamanca vamos a revisar lo sucedido entre Santillo Fútbol Club y Mexicali Fútbol Club en el estadio Olímpico Francisco y Madero dos equipos que se olvidaron completamente del gol que se esperaba mejoraran en ese sentido para esta jornada 19 en la serie sin embargo todo quedó en suspiros en ambas porterías con algunas aproximaciones importantes como en esta jugada donde se pasea el balón por todo el área y la saca la defensa al final la misma tendencia para los dos clubes Saltillo y Mexicali se olvidaron de los goles empate 0-0 punto dividido que ayuda ya muy poco vámonos ahora al estadio Don Col casa de los Cabos United que recibió a Cimarrones de Sonora un partido vital para el conjunto de Baja California sobre todo tomando en cuenta que Cimarrones suele ser un equipo que se complica cuando está de visita pero los Cabos United aprovecharon muy bien la localía aprovecharon las condiciones de su cancha y rápidamente estarían pegando en este partido porque al minuto 7 aparecería Néstor Alonso Corona para poner el 1-0 con este golazo después de buena jugada individual por la zona de la derecha recortando hacia el centro y después disparando con la izquierda ya nada más aquí el reguilete y después tendría el zurdazo para vencer al arquero Julio César Valenzuela así nos iríamos al descanso 1-0 lo ganaba los Cabos United que al 79 volverían a encontrar la meta rival después de una serie de rebotes y estaba muy oportuno de nueva cuenta Corona para marcar su segundo gol de la noche doblete para este hombre quien le estaba dando tres puntos vitales al conjunto de los Cabos United en su persecución del Chihuahua FC y Rodrigo el Pony Ruiz estaba logrando junto con sus muchachos ganar este partido en casa hermosa postal en la selva cañera esto es el estadio Agustín Coruco Díaz acciones de lunes premier escorpiones fútbol club frente al Inter de Querétaro FC para cerrar con broche de oro la jornada 19 de la serie A partido estelar donde los escorpiones llegaban motivados después de haber realizado por supuesto todas las actividades de lunes primer la clínica deportiva y por supuesto la convivencia con sus aficionados buena vibra para el conjunto de Zacatepec frente a un Inter de Querétaro que necesitaba urgentemente comenzar a levantar la mirada sin embargo la escuadra local fue más propositiva en ataque y al minuto 17 estarían abriendo del marcador con esta jugada la tiene en los pies Jonathan Ociel Vázquez recorta la defensa y que disparo saca al otro lado del poste del portero Cabrera para definirlo para hacer el 1 por 0 muy buena jugada individual por supuesto de Vázquez que aquí lo vemos en la repetición toma el esférico por la banda de la izquierda se perfila hacia el centro recorta a su marca y saca el fogonazo de pierna izquierda para marcar el 1 por 0 Escorpiones quería más antes de irse al descanso al minuto 38 Mario Huerta haciendo este remate y el 2 por 0 Escorpiones Fútbol Club estaba viviendo una gran fiesta de lunes premier ya lo ganaba en 38 minutos 2 por 0 la misma historia por supuesto para el Inter de Querétaro que no podía que no podía que no podía afianzar su defensa y evitar que cayeran más anotaciones así lo estaba ganando Escorpiones en la primera mitad esto ya es el segundo tiempo minuto 86 el remate de Brian Silva 3 por 0 Escorpiones Fútbol Club ya lo estaba ganando 3 por 0 merecidamente me parece incluso que se había tardado un poco más en encontrar las redes del Inter de Querétaro y lo hizo en este tío de esquina el balón se pasea por todos lados le cae perfectamente a Silva que no la desperdicia para meter el 3 por 0 definitivo Escorpiones Fútbol Club quiere quiere levantar en esta segunda vuelta de la campaña Este es el estadio municipal Los Pinos casa del conjunto del deportivo Tongo FC que recibió a Club CDM que estaba buscando aprovechar que Pachuca no jugaba en esta jornada número 17 de la Serie B para tratar de quedarse con el primer lugar del sector y así lo estaba haciendo desde el minuto 27 con esta muy buena anotación de Francisco Javier Muñoz quien se daba la media vuelta de esta manera y ponía el 1 por 0 ya para el complemento vendría una feria de goles por parte de CDM de Los Lobos al 50 Ryan De Jesús Sandoval en tiro de esquina se levantaba hacia primer poste y no tenía ningún problema para poner el 2 por 0 otro tiro de esquina pero ahora del otro lado el balón quedaba ahí en el área chica y Francisco Javier Muñoz marcaba su segundo tanto de este partido del segundo de los tres que hizo por parte de Club CDM para el 3 por 0 al 68 vendría la reacción de Los Astados por parte de Rubén Alejandro Coubert hacia los tumbos llegaba al área y lograba definir a la salida del arquero visitante pero todavía vendría otro tiro de esquina la pelota parada un horror para el conjunto del deportivo Dongu ahora Brian De Jesús Sandoval estaba haciendo su doblete en este juego aprovechando otro rebote que estaban dejando ahí en el área chica los de Dongu y vendría el hat-trick de parte de Francisco Javier Muñoz al minuto 84 para poner el 5 por 1 definitivo se llevaba el punto extra Club CDM y con ello también se estaba quedando con la primera posición de la serie B en el corazón de Xochimilco en la capital del país Chilangos FC se presentó frente a Poza Rica frente a los petroleros de Poza Rica en un partido que prometía bastante espectáculo pero que al final resultó bastante apretado y aguerrido y es que lo veníamos diciendo este Chilangos es otro en esta segunda vuelta de la temporada por lo menos afianzando bien el trabajo en defensa como lo estamos viendo en estas acciones donde empujaba el cuadro de Poza Rica y la defensiva imponía su ley al final después de 90 minutos de pelear de luchar de buscar el arco rival el empate sin goles prevaleció Chilangos FC está cambiando su cara sumó un punto más mientras que Poza Rica se va con un sabor agridulce de regreso a casa en más actividad de la serie B este es el partido entre Huracanes Iscali FC y el conjunto del club deportivo de fútbol Zitácuaro es el estadio Hugo Sánchez en el que Huracanes estaba obligado a sacar la victoria pero en el que al final del partido se estaría dando uno de los grandes resultados de esta jornada 17 de la serie B y es que la escuadra de Zitácuaro estaría aprovechando que Huracanes tenía un hombre menos y al 73 marcaría el tanto del triunfo por conducto de Norman Garfias quien así de esta manera se sacudía la defensa y disparaba para vencer al arquero local Huracanes tendría otra expulsión al minuto 79 y ya no le alcanzaría el tiempo para regresar en este partido ahora vamos a revisar las acciones en la unidad deportiva hermanos López Rayón casa de los aguacateros club deportivo Uruapan que recibió a los avispones de Chilpancingo en esta que es actividad de la serie de unos aguacateros que en casa son realmente contundentes y que así lo estaban tratando de manifestar de nueva cuenta ante la escuadra de Chilpancingo vamos a observar ya las acciones de este partido porque pese a que estábamos hablando de dos pesos pesados los goles simplemente no caían hasta aquí al minuto 36 vean nada más que zapatazo de parte de Manuel de Jesús Guzmán para el 1 por 0 y Guzmán tendría una gran noche vemos aquí y Guzmán tendría una gran velada vemos aquí la repetición de su primer gol después de ese gran surdazo al minuto 36 sin embargo el 47 prácticamente regresando del descanso otra vez Guzmán y otra vez esa educadísima pierna izquierda vean nada más la manera en que este joven acomoda el cuerpo acomoda la pierna apunta y dispara para mandar ese balón al fondo de la portería defendida por el arquero Ángel Manuel Romero que no podía hacer nada para evitar que su marco cayera en una segunda ocasión al 73 otra vez descuidos a la defensiva por parte del conjunto de Chilpancingo y esto los aprovechaba Juan Carlos Peña para poner el 3 por 0 ya se estaba convirtiendo en goleada por parte de los michoacanos que estaban deleitando a su gente pero vean nada más las facilidades con las que llegaba la gente de aguacateros incluso pudo haber llegado ese balón al otro elemento que estaba arribando al área de los visitantes al 87 vendría la reacción de Chilpancingo Axel Uriel Mata de cabeza pondría el 3 por 1 pero esto no significaría un riesgo para el conjunto de casa y la victoria que había trabajado desde el primer tiempo porque incluso al minuto 91 en tiempo de compensación vendría el cuarto gol para los aguacateros este producto del disparo de Luis Alonso Sandoval un poco de colaboración del arquero Romero y con ello se estaba dando el 4 por 1 definitivo con el que el aguacate le estaba pegando al avispón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!